Música Sigue lloviendo la ciudad, y tu presencia llena todo aquí Aunque lo trates de ocultar, sé que esta historia llegará a su fin Sigue lloviendo la ciudad, yo solo puedo ver que tonto fui Seguí creyendo en tus promesas, de última feliz Música Sigue lloviendo la ciudad, ahora puede ser que crea en ti Ya no me importan tus palabras, es que no sienten lo que yo sufrí Sigue lloviendo la ciudad, quise tratar de no pensar en ti En cambio para ti fue fácil, dejarme solo aquí Pero no creas que has vencido, no te convences de mi amor por ti Si bien te di toda mi vida, mañana puedes tu llorar Por mi Música Nunca podrás negar, lo que viviste conmigo Te enseñarás en mi, lo que con nadie has sentido Seguro que hoy estás muy sola, y te dan ganas de llamarme Para pedirme que ver a mí Otra vez Música 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 Las negas, lo que viviste conmigo Yo te enseño a sentir lo que con nadie has sentido Seguro que ahora estás muy sola Y te dan ganas de llamarme Para pedirme que te ame Otra vez Eres el mes de abril Caminar sin ti Buscándote en la soledad Viendo gente pasar Murmura mucho más Que no lo sientes como yo Nunca podrás negar Que viviste conmigo Yo te enseño a sentir lo que con nadie has sentido Seguro que ahora estás muy sola Y te dan ganas de llamarme Para pedirme que te ame Por última vez Sigue lloviendo en la ciudad Y ahora junto a mí quieres seguir Podrás vivir en tu mentira Desde ahora ya soy mía Vamos a ver